SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sonora de muchos de nosotros que forman parte en algún momento de nuestra vida claro la gente dirá, uf, cantar por Camilo VI ya tienes que tener un chorro de veu es una responsabilidad no todo el mundo arriba no sé si dirá el to, el timbre como se dice profesionalmente arriba ese nivel el nivel, el to el nivel de interpretación, de transmitir a la gente Camilo VI era muy completo no solo era veu entonces es una responsabilidad el hacer las sus canciones porque inevitablemente, aunque yo no intento imitarlo la gente siempre va a comparar un poco al menos la esencia que es lo que yo siempre intenté transmitir que estigui ahí present, no? sin exagerar claro, porque la gente cuando va a escuchar el tribut vol anar a recordar esos momentos que ha viscut cuando ha escuchado las canciones de Camilo y eso es el secret que tenía Camilo VI y también es el secret del nuestro tribut que la gente lo escucha y se transporte a ese momento cuando estaba escuchando esa canción por primera vez o cuando era más jove y eso pues es una cosa que se porta o no se porta porque también te digo yo he mamat la música de Camilo VI de mi chico me la posaban en casa mi madre la escuchaba entre casa se escuchaba Camilo VI de mi chico siempre, sí bueno, entre tants, ¿no? sí cantantes de así de la contorna Nino Bravo, supose, también Nino Bravo que después en parlaremos de Nino Bravo después parlaremos de Nino Bravo, también, sí y bueno, pues al final es lo que te, que cuando tú has mamat algo pues siempre tienes esa esencia yo no sé si lo haré mejor o peor pero la gente está muy contenta y yo más en cara así es, bueno, pues anemos a a tornar a esos momentos especiales a Camilo VI de la MA de la BEU cuando diría ese programa estatal Desaparéis Javier Ballester y veanos al 3 Camilo VI Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más y ya no puedo más siempre se repite esta misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una noria vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor soy mendigo de sus besos soy su amigo y quiero ser algo más que eso melancolía siempre se apodera siempre se apodera de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite esta misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una noria vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor soy mendigo de sus besos soy su amigo y quiero ser algo más que eso melancolía vivir así es morir de amor y por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía bueno pues allí estaba no vivir así es morir de amor yo creo que cuando todos estos espectacles está inclosa esta canción en el teu repertori pero vamos a decir que tú no estás tancado exclusivamente si el criden por algún espectacle o algún momento especial no, no, yo no más canto por Camilo Sesto no es un repertori muy más variado para divertirse para estar entre amigos para amenizar un momento muy especial pero claro siempre le demandan algo de Camilo Sesto y esta no falla sí, no falla mai siempre está la que triunfa como tú dices yo me dedico a eso y para vivir de la música pues bueno pues cada uno se busca como puede la vida pero yo me dedico a eso y me dedico a hacer verbena a hacer administración y a hacer de todo y Camilo es una de las cosas que tengo ahí que es un producto que yo tengo lo más cuidado del mundo pero después hago otras cosas en las que voy a bodes a comuniones a cumpleaños y ahí me toquen así es bueno has 18 años comienza todo más de 20 años 23 24 años rodando 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 pel mundo y ahora a los 17-18 años a un karaoke y de ahí me voy a ir a Madrid, pero siempre me ha gustado cantar en karaoke y cuando estaba allí dije, bueno, yo quiero dedicarme a eso ya del todo, ya llevo muchos años ahí, claro, y yo quiero vivir de eso. Y bueno, yo entré a eso y el cap loco que tenía, porque tenía ganas de... Todos han tenido 18 años. Exacto, yo me he dicho, a Madrid, a Madrid donde vamos a la aventura y no me voy a ir mal, a los cuatro meses ya voy a comenzar la primera orquesta y desde ahí ya prácticamente he vivido la música siempre. Tributo a hombres G es alguna de las experiencias que has tenido también, con el cantante de Modéstia Aparte, Fernando López, que era el director y productor del proyecto. Supongo que tienes buenos records de esa época. Fernando nos produía porque había un par de giras de Modéstia Aparte que él pues volía aportar para teloneros, para que mantenga la gente, volía aportar a un grupo que un poco recordar aquella época, ¿no?, de hombres G y Modéstia Aparte. Y bueno, va pensar en hacer una agrupación en la cual estaba yo de vocalista, van contar en mí y hacían de teloneros de Modéstia Aparte, hacían las canciones de hombres G y después ya entraven ellos a hacer la seua música. Y la verdad que era impresionante porque tú imagina, la gente que anaba a ver Modéstia Aparte también, como es el caso de Camilo VI, son gente que ha viscut a esa época, son gente fan de eso y claro entonces las canciones de hombres G es corejaven y prácticamente places de mil o dos mil personas, todo el mundo cantaba esas y yo en 20 años pues imagina, estaba ahí pues como si fuera un, no sé, súper nervioso y súper, pero todo eso a mí pues me ha dado un poquito, pues lo que hablaban, ¿no? Estables para poder estar en un escenario y para poder, pues, desarrollarme en este mundo. Seguretat y actitud sobre el escenario para conectar en el público. Has pasado por diversos orquestres pero abans, con 22 años, me voy a Hamburgo, Alemania. Hamburgo. Va ser una experiencia novedosa dentro de la amplia ventaida musical que hay, ¿no? Sí, eso va a ser un paréntesis del tema de cantar. Porque yo me'n vaig a anar allí realmente a ballar. Yo me'n vaig presentar a un càsting, se buscan bailarines, yo me'n vaig a Alemania, que me ha petis. Y me van agarrar, fija't, y allí vaig estar un año, treballant de bailarín en un espectáculo, en un musical. Tornes a la terreta, comences a ti de experiencias en los orquestres, guanyant algún concurso que d'altre, por ejemplo, la televisión de la media, Lanza-te a la fama. Sí, sí. Que ahí vas grabar el teu primer disc en format digital, ¿no? Exacte. Que está a la venda en plataformas digitales. Sí, ahí está. Si ponen Javier Ballester en Spotify o en cualquier plataforma, ahí está el disc. Bueno, n'hi ha canzonetes que yo les tinc molt de cariño. Sí. Altres me donen un poque de cosa, porque eran cosas que fes cuando eres más jove y ahora lo escuchas y dices... Bueno, forma parte de la evolución. Pero ya no lo puedo borrar, ni lo voy borrar, porque al final lo que digo forma parte de uno mismo. Así es. Bueno, guanyes concurs, también. En este caso, el Festival de Cobras de San Josep de la Vall d'Uxó. Continues amb més experiències, totes les aixafades de escenaris, amb el teu nebó Joel. Ah, sí, sí. Tens una bona experiència, ¿no? En la televisió tonalírica valenciana, va ser? Crec que va ser fa tres anys o per ahí. 2018, pot ser? Sí. Sí, no fa tres, no fa cinc. Ja fa uns quants. Fa cinc, ja. El que es passa volant. El que es passa volant. Pues sí, van tocar de punt, una de tantes voltes, i van dir, Javi, te'n vens a cantar a un programa que anem a fer, en el que tens que cantar en un familiar? I jo vaig pensar en el meu nebó Joel, que venia a veurem, a tots els bolos que anava a l'orquestra venia, i se'n pujava a cantar Melendi. El xiquet en sis o set anys estava en l'escenari, en el micro en la mà i cantant-te i Melendi. I li ho vaig dir a la meua cosina i va dir, pues va, anem. I la verà que el xiquet, que vaig a dir-te, jo no vaig triomfar, va triomfar el xiquet. Vam a plegar a les semifinals per el xiquet, perquè ho feia superbé, era, pues mira, en l'escenari se'l menjava. I la veritat que va ser una experiència molt xula. Bueno, està Joel, que va després de tu, estàs tu, i abans de tu hi havia algú en la família que es dedicava al món de la música en producció, en algun aspecte? Tot el món me pregunten lo mateix i jo intento buscar i rebuscar. No, no has trobat a ningú. No, ha sigut jo molt raro, eh? Ha sigut el pitjor raro. Però suposa que tot el suport, no?, en la família. Sí, sí, no, la veritat que sí, sempre he tingut el suport de tots. Ma mare quan vivia, de mon pare, dels meus germans, que siguin apoyant més, meus cosins, tot. Així no dona gust, no? Clar. Així no soc l'únic, no? Així no m'atenen més. Fes la passió que uno té i damunt té aquest recolzament de la família, d'amics, d'amistats. Estem ja a la recta final. Anem a acabar el programa, no escoltant-te parlar, sinó escoltant-te cantar. Saps ja quina... Crec que ara és el moment de passar a Nino Bravo, no? Perquè jo sé que tens en el repertori algunes obres d'alguns temes de Nino Bravo. Clar, estem així en la terreta de Nino Bravo. L'estimem. Ell i Camilo VI cadascú d'una mà ens acompanya, no? I estem ara en l'aniversari de la seva mort, crec que és, no? De Nino Bravo. Sí, exacte. Fa 50 anys. 50 anys de la mort de Nino Bravo. Farà tres o quatre setmanes, ha sigut. I, bueno, a mi m'ha dit, bueno, faries algo de Nino Bravo? Jo encantadíssim. Jo porto en el repertori el que faci falta. Sí. Bueno, pues acabaràs cantant alguna peça de Nino Bravo, però tornem als teus bolos que tens, no? Venim ara de fa un pare de setmanes del Polivalent d'Oliva. Èxit absolut. La pròxima parada del tu recorregut el tens així. En la comarca de la Safor, és Guardamar. Guardamar de la Safor, el dia 22 de juliol, que anirem tot l'espectàcul de Todo Camilo Vive. Todo Camilo Vive, que és el que fas... En la banda en directe. En la banda en directe, riguros directe. Perfecte, en Guardamar el 22 de juliol. 22 de juliol. Però això en la Safor, però... Tens més recorregut, més enllà, no? Tenim més actuacions. Tenim 8 o 10 actuacions, de moment, firmades en agost. Anirem publicant-les. I tot per la contornada, per la Vall d'Alba, per València... La Safor ara mateix segur està a Guardamar de la Safor, que és el que m'agradaria. M'agradaria que vingués a tot el món, perquè a més serà entrada lliure. Entrada lliure? Sí. Què més volem, no? Entrada lliure, per escoltar la veu de Javier Ballester, amb aquest espectacle dedicat al repertori de Camilo VI. Aquí vull saber seguir-te i dir... Vaig a mirar de tant en tant, a veure quines són les cites, a veure si hem pillat propet i puc anar, segons vaig estancant aquests acords, les xarxes socials, com podem trobar-te? Sí, bueno, podem buscar-me a mi, a Javier Ballester, o podem buscar les xarxes de l'espectacle de Todo Camilo. Si volem veure les cançons de Camilo i l'espectacle que tenim, Todo Camilo, en Facebook, Instagram... Bueno, Twitter no el tenim. Tot arribarà. Ja, és que ja no m'arriben les mans ja el mòbil, tot el dia en el mòbil. De moment, Instagram i Facebook, jo crec que saps. Perfecte. Javier Ballester i Todo Camilo són les paraules claus per a trobar-te en xarxes socials. Ja saben, i saber quines seran les pròximes parades d'aquestes grans espectacles que fa Javier Ballester. I recordem, no només Camilo VI, ara per exemple, d'ací un segon es cantarà una peça de Nino Bravo, però té un repertori. Si tenen algun moment especial, alguna celebració que volen que siga tot un èxit, doncs qui pot amenitzar aquest moment? Doncs Javier Ballester, que cantarà tot allò que demanen. També segur que no estirà a res de Javier. Quasi tot. Quasi tot. Ho deixem ahir. Javier, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer xerrar amb tu i escoltar-te cantar. I ara anem. T'es ja clara quina cançó de Camilo, de Nino? Anem a fer ahir una espècie de mix, no? Un mix. Perquè si la gent no vol escoltar només una cançó, fem així anar un mixet curtet. Perfecte. Disfrutem. De Nino Bravo, la teua veu, Javier. Una forte abraçada. Igualment. I el dia 22 de juliol, ens veiem en Guardamar i els pròximes cites que quisiran. Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ens callem perquè demà acabar amb Nino Bravo amb la veu de Javier Ballester. Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Dónde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Dónde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el mar. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Américas. Esa América. ... ... Todo un irmenso jardín. Eso es América. Américas. Cuando Dios hizo y duelelele... ... Penso en América. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis cantos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos pandiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un bequero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las venas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa paseando y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Tenemos, Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 noelia Te quiero con ternura, con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré La, 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 la Y hasta el fin te querré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!